El Gran Hotel se trata de una profesora joven que está aburrida de su vida, que está aburrida de ser profesora, de hacer clases y del sistema en general, está aburrida del adultez, de las responsabilidades, de todo lo que tiene que ver con el proceso del adultez y en un minuto sufre una pérdida súper importante, su mejor amigo se suicida y todo esto en una ciudad imaginada, una ciudad muy moderna, muy pop, donde ha nevado durante los tres últimos meses, entonces está todo cubierto de nieve, está todo blanco y esta mujer decide, después de la muerte de su amigo, escaparse, irse a esta ciudad, irse a vivir a un hotel porque a este amigo le ha dejado un manuscrito como legado y ese manuscrito ella lo rescata y se encierra en una pieza de hotel para ver y reescribir este manuscrito y ver qué puede hacer con su vida de ahora en adelante y ahí bueno, empiezan a pasar un montón de cosas, empiezan a entrar con los personajes y etcétera Me motivó que yo estaba experimentando un montón con poesía y escribí un poemario largo que se llamaba Hotel y de pronto en uno de estos capítulos, en estas pequeñas como vocecitas que están en el capítulo 2 de Eran Hotel apareció la voz de la narradora y me dieron ganas de seguir esa voz, de jugar con ella, de inventar una prosa más narrativa que se salía de este marco poético y de pronto fui pensando la historia, firmándola y fue apareciendo un monotel, como novela, no como poemas ya con prosa, con capítulos, con distintas historias que se cruzaban y un poco viendo eso, fue una novela que se construyó a partir de tapas o sea, se escribió en distintos momentos de mi vida entonces yo creo que tiene como muchas capas de escritura bueno, la invitación es que descarguen el gran hotel Horibux Patagonia yo creo que les va a gustar, es una novela que es muy intensa y muy rápida de leer así que yo creo que se puede entretener mucho con mi libro así que eso, los dejo muy invitados a que vayan y vean y descarguen, etc.